En los últimos años el Ministerio de Defensa ha exportado su conocimiento en materia de lucha contra el crimen organizado. A lo largo de los últimos años hemos capacitado a más de 40.000 miembros de las fuerzas militares, de la policía, de las agencias de seguridad de más de 70 países. Y a través del mecanismo triangular con los Estados Unidos de cooperación han sido más de 16.000 los que se han beneficiado de estos distintos instrumentos de cooperación en países como Centroamérica, el Caribe, de nuestro entorno regional. Hoy hemos instalado un nuevo ejercicio de cooperación, de intercambio de información que permite compartir esa experiencia en la lucha contra el crimen organizado que para Colombia ha sido muy exitosa. Y queremos que en otros países como Honduras, como Guatemala, como Panamá, como Costa Rica, como El Salvador, esas experiencias que Colombia ha adquirido también se traduzcan en resultados de mucho impacto en la lucha contra el crimen organizado transnacional que nos afecta no solamente a Colombia sino a los distintos países de la región. Hoy hemos instalado un ejercicio de la mayor importancia que nos permite no solamente compartir nuestra experiencia sino traducirlo a labores estratégicas, a labores operacionales, conjuntas, coordinadas, combinadas en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra otros fenómenos criminales que nos afectan a todos estos países de nuestra región por igual. De modo que hoy con mucha satisfacción hemos dado inicio a un ejercicio que durará tres días en donde podremos integrar nuestro conocimiento y producir ejercicios conjuntos, ejercicios de acción que solamente redundarán en beneficio para nuestros ciudadanos para más tranquilidad y mayor seguridad.